Hoy en día, estudiar, hacer tareas y conocer el mundo es más atractivo para los jóvenes si se hace desde un computador conectado a Internet. Así, los estudiantes han reemplazado el papel y el lápiz por el computador, una herramienta que hoy es clave en la educación de millones de colombianos, inclusive los ubicados en las zonas más apartadas del país. Nada más con estas herramientas estamos aportando distancias, estamos generando desarrollo y oportunidades. Pero el computador por sí solo no hace la tarea de educar y mejorar la calidad de vida. Se requiere un trabajo de acompañamiento para que profesores y estudiantes se apropien de las tecnologías de la información. Si nosotros entregamos los computadores como una mera herramienta que no tiene, digamos, ningún seguimiento, que no tiene ningún propósito, una razón de ser, pues simplemente estamos entregándole unas máquinas de escribir costosa, una calculadora costosa a los niños del país y a los maestros. Y ese no es el propósito. Estamos buscando realmente que sean elementos que dimensionan de una forma más amplia el desarrollo en las sedes educativas y en el contexto regional. Dicha apropiación se logra con capacitación, alfabetización y educación a los maestros de todas las áreas. Gracias al acompañamiento educativo de computadores para educar, esto es la apropiación que les venía comentando, sedes educativas han logrado disminuir hasta en un 4% la decepción estudiantil rural. Igualmente, se aumentó en 2% el desempeño de los estudiantes en el ICFES. ¡Gracias!